Si, José, Stopi, toda la banda, cállate a la hermosa lupita, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Grábale leto, grábale leto, vámonos como mundo arriba, y todo mundo arriba, y todo mundo arriba Viene, 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 viene para toda la bandera, cumbia, pera, solidera Vamos a bailarla, del San José del Rincón, los pequeños gigantes, el hockey, los pequeños solos Ándale chiquis, que baila el medio metro, que baila el medio metro, que ese es el mero, 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 mero Cumbia, mero, solidero, de todos el primero, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Venga ese sabor, ya llegamos, el rumbo hasta afuera, de la Roma, casa con nosotros Del San Pablo del Ponte, en las Calitas, la Bella, ya llegó la famosa veretería guadalupana El famoso compadre, su pequeño vacito, el flaco, el cesarín, el rumbo, el cacharro, el tabo, TV La hermosa princesita, la hermosa Sarita, la hermosa Abby, la princesa Munte Siempre contigo, sonido pirata, siempre para allá, siempre para acá Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Todos los niños de amor, que ya se acompañan Ya presente, los barros masca, todos los angelitos marces Ya llegó el famosísimo guayabo ¡Ah, guayabo! ¡Qué guay del guayabo! Todos los barros marcas, los niños sin amor Toda la banda, todos los hijos de la noche Con titán, ándale guasón, el choque estipunón Borrego y diseño se eclipse, la combi más sabrosa Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Hoy en exclusiva, la purísima, la famosa Ramón Es el aniversario de Oso Candela, el aniversario más esperado Siempre tristes, siempre locos, no rocesca Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Vamos a bailar, que vaya el medio metro Ándale medio metro, que se va bailando el medio metro Todos los niños de aracas, los niños sin amor Toda la potencia, HDK, los hijos del caos El Checo es chono, ya sea con nosotros Que baila el mocho, que baila el medio metro Ya llegamos, ya llegamos Don Luca, para el Canelitos La C19, de Chama Cercona Esta noche ya llegó la banda de los plebes En famosísimo Lalo, César, el chino es bicho La hermosa Chelly, Fabián y la pequeña Karen Ándale Gaspar, en testigo, discos en das Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Venga ese sabor, los hijos de la noche Todos los tetilán, el choque, el tiburón Borrega, diseño es eglices La combi más sabrosa Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Ya llegaron todos los angelitos mances Llegó mi Pokémon en danza, el muñeco en darle No, 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 no